Sí, ya el equipo está trabajando para sacar los puntos de Huelva, la verdad que veo al equipo muy metido, estamos todos, confiamos en que vamos a sacar los puntos de allí y bueno, la verdad que el equipo está bastante bien. Sí, el equipo ya, el partido pasado, pasado está, ya no se puede echar la vista atrás y nada, ya pensando en el presente, lo que está pasando ahora y ahora nos viene el recreativo de Huelva y bueno, ir allí a lo que te he dicho, a sacar los puntos y a pelear. Pues lo veo un equipo bastante competitivo, adelante la verdad que tiene dinamita y lo veo un equipo, un rival fuerte. Sí, el equipo necesita los puntos, igual que nosotros y saldrá por los tres puntos a ganar, pero bueno, nosotros también salimos a ganar, será un duelo bonito y bueno, esperemos llevárnoslo nosotros. Pues bueno, cuando estás abajo la verdad que todo es un poco más complicado, a la mínima presión que te meten pues ya el equipo se viene un poco abajo y como te digo, por lo que estamos peleando ahora pues la verdad que es totalmente diferente. El equipo tiene que sacar su genio, venirse arriba, luchar por esto que estamos luchando que es muy bonito y bueno, sacarlo adelante. El equipo está más que convencido, el equipo está confiando al 100%, igual que cada uno confía uno en el otro y la verdad que veo al equipo muy bien. La verdad que está complicado, pero bueno, yo confío en el equipo, como está haciendo, defendiendo como ahora y de lo atacante como un poco más dando un paso, yo creo que me tengo en el playoff. Estoy físicamente mejorado mucho y el tobillo es bastante bien y tengo muchas ganas de jugar y para ayudar al equipo. Estoy preparado y si entro ya dándole al máximo, a trabajar por equipo. Yo creo que es bastante bien porque años pasados estuve con el Miriam y ahora están descendidos a esta tercera y los compañeros que están me están ayudando muchísimo, todos son buena gente y los que quedan en cuartos partidos, yo creo que dándole el paso adelante, pues yo creo que seguro que más contento, ¿no? Pues bueno, la verdad que me he sentido muy bien, tanto como personal como colectivo, pues me han ayudado mucho los compañeros y bueno, bastante contento con la temporada que estoy haciendo y en estos últimos partidos, pues espero aportar lo máximo de mí para conseguir el objetivo. Pues bueno, cuando uno no piensa en el futuro, uno va partido a partido y bueno, cada semana que pasaba, pues cada vez más ilusionado y hasta ahora que lo tenemos en nuestra mano. Sí, la verdad que tenemos bastantes opciones de pelear por el playoff y la verdad que con el equipo que tenemos no dudo de ello, de que vayamos a meternos y respecto a los equipos de abajo, pues la verdad que todos están compitiendo bien, puede pasar lo que sea y no sé quién se irá para abajo. Pues la verdad que da alegría venir al estadio y que vea el estadio medio lleno, eso para el jugador es un plus de motivación y la verdad que es muy satisfactorio que el estadio esté así, de bonito. Estamos cerca del playoff, sigue animando a nosotros, yo creo que nos ayudaron muchísimo y creo que podemos conseguir más objetivos. Como bien te he dicho antes, pues el equipo tiene una plantilla bastante amplia y tanto los que están dentro como los que juegan titulares como los que están fuera, pues son importantes en esta plantilla y los que entren, pues lo harán igual de bien o mejor. Pisa. Coscos. No, no, me he equivocado. ¿Qué has hecho tú? Pizza. Flamenco, el canelita. El pop, el rap. Leo Messi. Juan Aldinho. Barcelona. Barcelona. Pues pasarlo con la familia y los amigos. Igual que él, pero en Corea. Bueno, si me invita, pues allí estaré, visitando a la familia de Kiu. pues tengo que pensar mucho azul azul y no pues la familia a los amigos la comida y la comida de coreana tiene una tierra pues la comida de coreana y la gente de coreano coreanas me pinto el pelo de amarillo mira por cero la segunda he hecho te va a rapar hombre si sube segundo aparece una bola de villa pues peluquero con mi padre un sitio trabajando seguro te gusta humor amarillo me encanta y tú me encanta pues lo que más me gusta de que es bastante gracioso un tío muy animado y siempre aporta mucha positividad y lo negativo porque siempre que estamos en grupo siempre está con el móvil y se va a quedar tonto pues negativo igual que él que siempre está con el móvil se va a poner como un tonto pues como le gusta a él como era buen compañero me gustaría ser como futbolista santi luque el banda es que es muy rápido me gusta me gusta ser santi luque o bueno no no en un tiroso herido.